Gire la ruleta y me tocó suerte Tal vez tu incidencia me lo merecía Fue bastante el tiempo que anduve de perro No fue cualquier cosa, eterno lo veas Surcando el camino y poro pa' delante No tuve un apoyo, era de esperarse Quien ayuda al pobre que no tiene nada Fue como un soldado, solo en la batalla Si de eso se trata vamos a dejar en claro Quien esta conmigo, quien merece mi mano Amigo los cuento y me sobran de dos También sobran lacras y los traicioneros Si de eso se trata vamos contando el dinero Digan cuánto valgo, ahora que sobran los pesos Si el precio de un hombre es de los pies a la cabeza Valen más los hechos aunque viva en la pobreza Le hice una consulta que ya ves a mi memoria Y pasé a la historia, los que me olvidaron Y es que ahora resulta que me han encontrado Si yo no estaba perdido, eso es lo más raro No es una venganza, tampoco es orgullo Pero en esta vida, cada quien lo soy yo Me rasqué solito, voy largo el camino Y solo el de arriba entiende lo que digo Si de eso se trata vamos a dejar en claro Quien esta conmigo, quien merece mi mano Amigo los cuento y me sobran de dos También sobran lacras y los traicioneros Si de eso se trata vamos contando el dinero Digan cuánto valgo, ahora que sobran los pesos Si el precio de un hombre es de los pies a la cabeza Valen más los hechos aunque viva en la pobreza